¿Alternativo de universidad? Sí, vamos a iniciar con un diplomado. El diplomado lo estamos empezando con la Organización Indígena de Valle del Campo Aribar. Y bueno, yo creo que entre un mes estamos iniciando el diplomado. Es en Educación Ambiental Ancestral Indígena. Creo que a los jóvenes indígenas y a la comunidad, hoy por hoy hay que informarles mucho sobre la protección de los recursos naturales. Y ellos sabrán que es una de las cosas que hay que cuidar para todos, no para los indígenas y no para todos. Y entonces estamos en eso y vamos a iniciar con 35 jóvenes indígenas de este departamento. Sí, porque yo no recuerdo en qué departamento es. Había una experiencia con formar una universidad, pero que el Ministerio de Educación como tal no lo había avalado porque no tiene todas las reglas de Occidente y no hay qué más. y se enfocó mucho en el medio ambiente y no hay qué... Entonces que no era válido. Sí, no es fácil. La cosa me parece totalmente loca pues porque... Sí, construir una universidad, digamos, porque es que la universidad es... porque tiene el concepto de que es algo pues que es muy académico, muy alto y es inalcanzable. Pero no, yo creo que se puede. Incluso en el departamento del Campo ya fundaron la Universidad Indígena, la UDAIN, y ya está en el funcionamiento. Y entonces, pues, yo pienso que el Valle tiene todas las posibilidades, más cuando estamos en un departamento donde hay unos gobiernos que de cierta manera tradicionalmente han apoyado estos procesos, donde hay una secretaría que ha hecho aportes muy importantes al sistema de educación indígena. Yo creo que eso está cerca del URAC. Profe, la otra semana será que podemos ir a visitarnos a ustedes y hacer una noticia allá, en su oportunidad de cómo es el sistema educativo y todo el... Claro, la finca de Cajones es una finca de 65 hectáreas de tierra, tiene todos los proyectos ahí mencionados, y pues una cosa es los mentales así y otra cosa es que se escudieran y nivelos. Sí, y a mí me encantaría. Yo voy a poner mañana, con esta nota, le propongo a mi jefe, que para ir el lunes, por ejemplo, para educados, y pensar, ¿de qué hora a qué hora es la clase? No, nosotros vamos de 7 y 30 a hoy, 45. Sí, para estar en la mañana ya grabando. Listo. Yo lo llamo, le confirmo al...